Lo que sí es que les voy a cambiar de tema y vamos a hablar del género regional mexicano. Fíjense que tuve la dicha de entrevistar a Carmen Jara, la campeona de campeonas, que nos contó que regresa a la escena musical con su nuevo sencillo. Además, me reveló detalles sobre su trayectoria, los desafíos y también su experiencia en la industria dominada por... Escuche bien, el machismo. Hablemos de tu recién proyecto, de tu último sencillo, platicando. De mi nuevo sencillo, mi rola. Me encanta esa canción. Se llama Si te acuerdas de tu amigo. Si te acuerdas de tu amigo, pues por ese te cambié. ¡Póndele pues! ¿Cómo logras estar en el ojo público a pesar de tantos años que tú sabes que no es un negocio fácil? Pues fíjate que ha sido complejo, porque no todo es miel sobre hojuelas, siempre lo he dicho yo. Esta carrera es de persistencia, resistencia y de mucha necedad. Ahora, hay una realidad. ¿Por qué son tan pocas las mujeres del género regional mexicano que se pueden mantener? Y son pocas. Mi teoría es que hay mucho machismo en esta carrera. También el hecho de tener personas que estén cerca de ti y que no te bloqueen. Hay gente que a lo mejor no te quiere y dicen, no le des chance o no, no la uses o no la toques. No, muchísimo. Y yo creo que a ti también. Y aún sin embargo, mira, somos tan perseverantes. Aquí seguimos. ¿Hay algún artista que alguna vez te ha bloqueado? Que tú sepas. ¿Alguna persona? Nomás me han apagado el sonido para que no se pueda apuntar. O sea, arriba del escenario te han apagado el sonido. O cuando todavía estoy haciendo mi show, le apagan al micrófono para que me baje. No, Carmen. Ay, claro. Oye, ¿se puede decir que no? No, no puedo decir, pero sí. ¿Mujer hombre? Sí me han sucedido, sí me han sucedido cosas. ¿Mujer hombre o grupo? Grupo. Ay, grupo. Malditillos, mira, hablando del machismo. Sí, hay mucho machismo. Hablemos de la música de hoy. ¿Qué opinas de la música de hoy que a veces ni se les entiende, que es demasiado explícita? Y hay algunos que pues no cantan, amiga. No, pues no. O sea, están inculcándole una música nueva a las nuevas generaciones que no es la raíz de lo que nosotros venimos. Pero este tipo de canciones es dañar, dañar el cerebro. Bueno, hay algo... Dañar el cerebro de los jóvenes. Recientemente en el programa estábamos hablando de uno de los grupos que a mí me gustan en particular, pero ha estado muy revoltoso el asunto con fuerza rígida. Recientemente recibieron una amenaza. No me digas. Una narcomanta. ¿Tú has vivido alguna situación así a lo largo de tu carrera? No, gracias a Dios. Gracias a Dios. No, me siento hasta el día de hoy muy tranquila. Ay, no, qué miedo. Bueno, incluso ella dice que al lugar donde ella va, se trata de cerciorar quién la contrata para no meterse en estas broncas y ha tenido suerte de alguna manera. Claro que sí, porque se ha mantenido en más de 20 años de carrera, casi 30 años de carrera. Carmen Jara, digamos que ha sido una exponente y una sobreviviente en un mundo liderado por los hombres, como bien lo mencionaste en este reportaje. Felicitaciones, Chiqui, porque estuvo muy bien, sobre todo en el tema donde sí se sigue haciendo mención y alusión a que los hombres no solamente han liderado muchos campos en la vida, aunque ya, pues obviamente se le está dando el lugar que merecen las mujeres, pero el mundo regional mexicano sigue siendo un medio machista. De hecho, yo siempre he visto que los grandes consumidores de la música regional mexicana, los que van a palenques, los que quieren ver una mujer en un palenque, es una bomba sexy. Entonces, una mujer que realmente tenga el talento de Carmen Jara, tiene que hacer lo que ha hecho ella también, hacerse cirugías, lucir siempre una bomba sexy para que sea tenida más o menos en cuenta. Pero no todos los casos han sido así. De hecho, uno de los grandes ejemplos que estamos viendo en este momento es lo que se ve con las representantes del mundo urbano, porque antes era un medio también liderado por hombres y ellas se están empoderando más y más y más. Cosa que no pasa en el regional mexicano, pero yo siento lo siguiente, yo era bien fan y sigo siendo fan de Jenny Rivera. Hay muy pocas como Jenny Rivera que tanto los hombres la respetaban para irla a ver y aplaudirle, como las mujeres querían ser como ellas. Entonces, yo creo que nos falta un poquito de empoderarnos más en este género para ser lo nuestro. Que crean entre ustedes mismas las mujeres. Porque hay mucho talento, aparte. Sí, hay mucho talento, pero yo siento que también la gran guerra que tienen las mujeres del regional es que entre ustedes mismas o entre ellas mismas no se apoya. Yo veo el pleito entre Graciela Beltrán y Jenny en algún momento o a chiquis que no todas le dan el crédito. Yo creo que eso tiene que ser una de las cosas que no hemos visto en el mundo urbano. Y el público es poco empático. Las mujeres somos poco empáticas a la hora de ir a ver a otra mujer del regional mexicano. Chicos, pero después quiero presentarles otra conversación que tuve con ella más delicada de cosas que me revela acerca de su vida personal que están muy, muy, muy fuertes. Pero eso se lo tenemos después aquí en Siéntese Quien Pueda en otra oportunidad.